A través de las redes sociales circulan imágenes y vídeos de una presunta integrante del cártel de Sinaloa, facción MZ, que opera en Durango. En el material se puede apreciar a una joven sicaria, equipada con vestimenta militar, armas largas, y con equipo de radiocomunicación, por lo que se sospecha también realiza labores de alconeo. Pese a que el nombre de la joven delincuente no fue revelado, se sabe que su padre trabaja para los Cabrera, brazo armado del cártel de Sinaloa, facción MZ. Por último, se menciona que la joven opera en San Dimas, Durango. Mi mamá, pobre de mi hija, de seguro ha de estar trabaje y trabaje. Yo, en el trabajo. Trabajo muy duro, como un esclavo, y de... Ay, ya se me olvidó todo.